Hola Youtube, soy Goncalolo de Roboboy y estoy aquí con Pokémon Nightmare Version Invasion o Pokémon Versión Pesadilla Invasión El link de la descarga va a estar en la descripción, también un pequeño tutorial por así llamarlo de cómo encontrar el juego porque está en una carpeta y en otra carpeta y tienes que bajar hasta abajo y copiar y crear acceso de esto, pero eso os lo explicaré todo en la descripción Espero que os guste, este es un poco, decimos, especial de Halloween muy entre comillas, ¿vale? porque no es lo que tenía pensado hacer en un especial de Halloween que estoy trabajando en ello pero que no me ha dado tiempo a terminar y encontré este juego, me pareció... hasta ahora lo que he visto lo he jugado un poco en el intro y demás y está muy bien, la letra cuesta un poco el asma, voy a hacer la transcripción lo mejor que pueda, ¿vale? Si alguien ha jugado antes a esto, a este juego, y sabe exactamente lo que pone, por favor que si puede lo ponga en los comentarios o que me diga que la traducción está mal porque esto se puede reducir por esto Mi inglés es... bueno, tengo el nivel de first técnicamente, pero... ya lo veréis, o sea... Esto de continue, no game y quit se lee perfectamente, pero lo demás es casi imposible leerlo Vamos a empezar A ver... un niño o una niña, no se sabe muy bien lo que... he visto el intro y digo, o es un niño o es una niña No he jugado nada, casi nada, o sea, el intro, ver esto, el intro, pu pu pu, el diálogo, a ver qué tal estaba y ya está Pero el juego es un juegazo, hasta el punto que he visto es un juegazo Está muy bien hecho A ver... Ah, eso es el tono del móvil Ah, es que... le he visto hablar por... o sea, tiene algo pegado a la oreja, como si estuviese hablando por teléfono Y he oído el ruidito antes y no sabía lo que era Pero bueno, ahora sé que es el tono de llamada Ah, ¿sí? Oscar, eh... ¿Eres tú? ¿O es tú quien llamo? Ah... no, estaba teniendo pesadillas otra vez Eh... maldita sea, ¿qué hora es? Ah... ¿qué? ¿Ya son las 4 de la tarde? Ah... sí, sí, he estado siguiendo el caso de Ciudad Azur ¿Qué? Ah... Eh... ¿Estás proponiendo que debería... Eh... Tomar parte de la investigación? Ah... Dudo que el inspector jefe... Me dejaría... Me dejara acercarme al... Al... Al caso... Me dejara participar en el caso Eh... Ah, por supuesto, nadie más lo quiere Quiere trabajar con ese caso O quiere participar en ese caso ¿Veis? Es que tiene algo así pegado a la... A la cara Y digo, ¿será un móvil? Pues será un móvil Porque no creo que Oscar este... Sea una presencia invisible Ah... vamos a seguir leyendo ¿Qué? Eh... Dices que lo tengo que hacer por mi cuenta Eh... sin ningún equipo De modo que lo único que tengo que hacer es sobrevivir en ese infierno Eh... Lo suficiente A... A ver, a ver... Eh... Para que... Los otros puedan... Eh... ¿Qué? ¿Qué? Eh... Para que los otros puedan... Conseguir... O unir las piezas Algo así Ah... Y... Empezar a investigar No sé si esa traducción está muy bien hecha Ah... No sé... Sí, será eso, o sea... Para que los otros puedan unir piezas y empezar a investigar De acuerdo... Eh... Me vais a pagar lo suficiente Ah... Diré al inspector jefe que estoy dentro Ah... Sí, estoy seguro sobre eso Ah... Sí y no... No estoy... No estoy bebido ahora mismo Qué bueno Personaje este Que se llama Jack Ah... Sí... Ah... Como veis estoy un poco... Tocado en este momento Ah... Bueno, estoy... Es que broke se puede entender como falto dinero O algo así En bancarrota también Ah... Bueno, estoy algo tocado, estoy sin blanca, básicamente Eh... Tomaría cualquier trabajo, o sea... Me ofrecía voluntaria para hacer cualquier trabajo Eh... Bueno... No de todo... Eh... Consternado o algo así... Eh... Sí... No de todo consternado, Oscar... Eh... No me gustaría si incluso si yo te gustase a ti... Eh... Se supone que es Jack y Oscar... Bueno... Eh... Da igual... Eh... Por supuesto... Eh... Iré a la... Ciudad Azur mañana... Me darás 400 pavos en... De adelanto... Eh... Para... La gasolina, por supuesto... Ah... Sí, sabes que tengo... Razones personales para ir ahí... Ah... Te veré mañana a las 2 de la tarde... Vale... Ah... Ciudad Azur... ¿Por qué me sigues... Acechando o persiguiendo? Pum... Lo de paraguas me hace mucha gracia, tío... Es muy dormido... Ah... Tres millas para llegar a... Ciudad Azur... Estoy casi ahí... Tres millas... Tres millas son bastante, ¿no? Ah... No he visto civilización alguna en... En unas cuantas millas... Eh... Bueno... No esperaba... Encontrar ningún tipo de... Vida... En Ciudad Azur... Ah... Mi primer caso... En una ciudad fantasma... Ah... Me estará dando escalofríos... O... Me estará dando escalofríos... Ah... Espereo... Esperemos que la investigación no sea en vano... Vale... Vale... A ver... Que... 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 Que pasó en... Ciudad Azur... Que pasó en Ciudad Azur... Jum... Ah... Toda la población de Ciudad Azur desaparece en la noche... Una autucción alien... Doce policías... Eh... Desaparecen durante la investigación... Desapare... Eh... Policías desaparecen... Que no encuentran los cuerpos... Ah... La corporación... Gen... Es... Eh... Acusada de mi accidente... Sargot... Presenta... Pokémon versión... Pesadilla... Invasión... Que bueno... Es un gran juego... Lo que he jugado hasta ahora... Es un gran juego... Que ya os digo... Esto del intro... Poco más... Ah... Ciudad Azur... Nadie ha estado aquí... No... Nadie ha sido capaz de... Resolver... El caso todavía... Ah... Terroristas... Eh... Experimentos... Aliens... Eh... Fantasmas... Monstruos... Ah... Sea lo que sea... Estoy preparado... Aquí estoy... Ciudad Azur... Eh... Estoy aquí para... A... Solver... El misterio... Y no me iré hasta que... Ah... Hasta que lo... Hasta que lo complete... Hasta que... Pum... Hasta que haya resuelto todo... Básicamente... Pum... Empezamos aquí... Perfecto... A ver... ¿Me puedo ir? No... No me puedo ir... Tengo todavía mucho que hacer... Vale... Una nota... Escripción... Hay una nota... Que soy capaz de leer... Ah... Bueno... La cogeré... A lo mejor me sirve... No... A lo mejor la puedo... Descifrar... Un día... Jack encontró una nota. Jack. Me rió por lo de... Me rió por lo de... El resplandor. Veis que tenía la hasta guardada. Pero bueno, voy a guardar sobre ella. Bueno, llevo casi 9 minutos jugando. 9 minutos line, pero casi casi. A ver... Debería buscar por todas las casas en busca de pistas. Debería haber... No, eh... Debería haber algún modo de revelar este misterio, de resolver este misterio. A lo mejor encontré un diario que me ayude. Ya veis, está muy bien hecho, eh. Lo que he visto... A ver si... No. Es que he visto antes una cosa otra aquí, mientras se investigaba un poco. Ahí está. ¿Qué es eso? Esa es la pregunta que me he hecho al ver la cosa esa que se mueve en la derecha. No sé lo que es. Parece que está vivo, parece un organismo o algo, pero no sé lo que es. No sé lo que es. No sé lo que es. A ver... Está muy bien hecha. La niebla y demás le da un toque genial. O sea... Este juego es la Rapper... La casa de Gaby. No sé quién es Gaby. Ah... ¿Qué es esto? Bicis de Nathan. Bien. Una tienda de bicis. Supongo que esta es la torre. La torre azul. Ah... Hay un pequeño arbusto porque no lo paso. Necesito corte. Tengo que enseñarle corte a este tío. Ah, vale. Los controles. Las flechas para moverte. Espacio para interactuar con objetos. Enter para interactuar con objetos. Y X1. Usar poción en este caso. Ah... He visto también por aquí una referencia a Pokémon. Aparte del árbol. Y es el Snorlax este que está aquí. Lo que sea que es esto. Está bloqueando el paso. Parece un gran y gordo animal. Pero es demasiado pesado para empujarlo a un lado. En referencia a Pokémon. Además de los arbustos que necesitas corte. Está muy bien. Está muy bien inspirado en Pokémon y demás. Ha dado un centro comercial. Tenemos todo lo que necesitas en nuestra tienda. O sea... Vendemos todo lo que necesitas. Ah... Pues no sé si puedo usar Pokémon. A ver. Un menú o algo. Algo. No he tenido tiempo de usar todos los botones. A ver. No. También te puedes mover con estas... Cerradas también. A ver. Algo. No. Nada. No sé. Ah... No creo que haya menú aquí. Eh... Pues no sé. Voy a entrar a la primera casa. Y... Bueno. Esto va a ser el primer gameplay. No lo voy a cortar aquí. Voy a pasar un poco. A ver si me da tiempo. Espero que no sea... No sé si sea algo muy largo. A ver. ¿Qué es esto? Eh... Un... Un... A ver. Eso es un... Un... Un cuadro. Un mapa. Un mapita. Eh... Que... Recoge todos los lugares... Pues eh... Los lugares importantes de Ciudad Azul. Eh... El supermercado. Encontrarás toroncrecitas. Eh... En el nivel 9. Eh... Por conveniencia. Eh... Este nivel, supongo. Eh... Recoge... Desde... Ropa hasta... De Héctor. A la Torre Azul. Eh... En el... En el... En el... Bueno, es... Ah... Sí. Es un monumento que... A todos aquellos que... Se fueron al otro barrio... Al otro barrio durante la guerra. Este... Monumento... Eh... Fue... Construido en 1958. A la Corporación Gen. Eh... La... Conocida compañía. Que... Nos ha... Sí. Que nos ha dado... Eh... Advances tecnológicos. Incluso hoy en día... Ofrece... Tours gratis. Eh... Por toda elección. Que bien. Un tour gratis. It's free. It's free. It's free. Tours gratis. Eh... Vamos a abrirlos. Y vamos a... Y vamos a ver la radio. Que... Eh... Pone musiquita tranquila. Vamos. Eh... La estantería está completa. O sea, ya está llena. Con varias... Con varias... O sea, con muchas eh... Revistas. Eh... Sobre todo revistas de moda. Revistas de moda, ¿vale? Ah... Un... Con... Un... Una nevera. Perdón. Ah... Repenta con... Ah... ¿Qué de qué? ¿Noodles? Son agujas. Ah... Creo. No... No... Noodles. Noodles... England... Noodles... Ah... Supongo que es algo inglés. Que no sé lo que es noodle. Lo siento mucho. No sé lo que es noodle. Ah... Vale. Está... O sea, la... Estantería está ya... Está repleta de... Revistas de moda. Abramos la ventana. Y... Abramos la ventana. Ahora miro el... Diario ese que está abriendo ahí. O el libro ese. Ah... Lo mismo. Estantería repleta con... Revistas de moda. Solo... Solo... Solo ropa. Nada... Eh... Que no sea... Normal. A ver... Ah... Esto no lo había probado todavía. Je... A ver... A ver... A ver... Aparece el diario de una persona llamada... Mrs. Loreley. Vale. Pues vamos a ver el diario de Loreley. De Loreley. De Loreley. A ver... Ah... Ah... Sí... Diciembre... 28 de 1995. Oh... Mi año de nacimiento, pero no el mes. A ver... A ver... A... Es la... Quinta noche seguida... Que me he despertado por... Eh... Un... Un ladrido bastante alto... Bastante... Potente, por así decirlo. Ah... 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 Si esto sigue así... Eh... Mi ciclo de... De dormir... O sea... Mi... Las horas que duermo, básicamente... Y... Eh... Ah... Se ver... Se volverán... Las horas que duermo se volverán más y más distorsionadas... O... Menos... Ah... ¿Cómo es? Menos abundantes... Mejor dicho, sí. Ah... Cuando he ido a preguntar a los alrededor... Me he dado cuenta de que nadie en el vecindario tiene un perro. Ah... Ah... Me lo habré imaginado... O... Estaré alucinando... Ah... Enero... Eh... Perdón... 1 de enero de mil novecientos... Sigue siendo... ¿Qué? 1 de enero de mil novecientos noventa y cinco. Ah... ¿Será un seis? No lo sé. Será un seis. Supongo. Porque si es diciembre de veintiocho... De mil novecientos noventa y cinco... Pues eso será un seis. No lo sé. A ver... Eh... Le he preguntado sobre este tema a... Anita... Eh... Durante... La noche de año nuevo... O sea... La fiesta de año nuevo, perdón... Eh... Me ha dicho... Que... Conocía el... La procedencia de los... De los ladridos... Vale... Ah... Parece ser que el... El amante de... A... No sé si es a Mila o a Mita... O Anita... Eh... ¿Os parece Anita? ¿Anita? Vale... Anita... Eh... No sé si estaréis poniendo el contrario... No, Anita no es a Mila con M y E... Da igual... Es Anita... Dejadlo en Anita y listo... Porque... Parece una... Una N... Una I... Una T... Y una A... Puto... Pues... Digamos Anita... Vale... Entonces Loreley... Anita y Gavin... Más Jack y Oscar... Vale... Ah... Parece que el amante de Anita... Está entrenando perros durante las noches... Ah... Parece que está... Que Gavin está relacionado con... Asuntos de drogas... Buah... Pero esto me pone interesante... Ah... Veamos qué dice la policía... O qué tiene que decir la policía sobre eso... Ah... Enero... Enero... 4 de enero de mil novecientos... Noventa y ocho... Noventa y ocho... Noventa y ocho... Supongo que es noventa y ocho... Ah... Es que puede ser un cero... Y entonces sí que... Sí que me extrañaría mucho que si fuese un cero... Bueno... Digamos noventa y ocho... Vale... Ah... Maldita sea... La policía... A ver... Espera... Ah... La policía ha visitado la casa de Gavin... Y... Anita... Me ha acusado... Inmediatamente... Ah... De mentir... Ah... O de estar mentir... Ah... O de estar mentir... Eh... Qué hija de pe... Ah... No entiendo lo que ve en Gavin... O sea... Lo que ve de atractivo en Gavin supongo... O no entiendo por qué está saliendo con Gavin... Ah... No es tan increíble... Y además... Es un criminal... Eh... De todos modos la policía... No ha encontrado... Nada... En su casa... Eh... No entiendo... Eh... No entiendo lo que pasó... O sea... No entiendo lo que pudo pasar... No entiendo... No entiendo... Ah... No entiendo por qué no encontraron nada... Básicamente... Vale... Ah... Enero... 10 de enero de 1998... Ah... A ver... Eh... Ha estado todo bastante tranquilo... Las últimas noches... Pero... Esta vez... Eh... No eran sólo... Eh... Ladridos... Eh... Pude oír... Eh... Gritos... Ah... No me quiero ni imaginar lo que está haciendo Gavin... Ahí... Eh... Espero que no le esté haciendo nada malo... A... Anita... Las siguientes... 3 páginas... Están vacías... Ah... Hay otra... Entrada... En la cuarta... Ah... Acabo de mirar... Por la ventana... Y he visto algo... Algo... Realmente extraño... Ah... Ah... Se parecía un alien... Eh... Un alien... Ya... Ya nos dice qué es... O qué parecía ser... Ah... Qué... Qué está pasando... Ah... No... No tengo buenas... Vibraciones... Por así decirlo... Sobre esto... A lo mejor... Me estoy... Estoy demasiado... Asustado... Estoy demasiado... Ah... Como se dice... Ah... Sí... Bueno... Es... Eh... Estoy demasiado asustada... Ah... A lo mejor son... Los efectos secundarios... De mis pastillas para dormir... Olé... Eh... Debería... Intentar leer algo... Vale... Pastillas para dormir... Eh... Me ha parecido ver algo... Creo... Me ha parecido ya... Meums... Gracias... Ah... Me ha parecido... Sí... Sabes... Hey... Me trapo... Tociré... ¡Ah...! Mantalo lavoro...! VasLO... Haslelo ya con... Me ha desde hace tiempo... Ad Потом tu pavor voy... Ah... Disparese ser panía... Ay... Me ha parecido mucho seguro... qué te Date a mi corazón... galia... Me ha parecido & tah...单os en... Y me chce affiliate la...? Le puedo hacerlo... Es pensato... Ya va... ¿Quién la tastes como adjunto... No se sabe cómo... ¿VIháνα... La vida una siente que vale la wied En serio, en serio, me ha parecido ver algo justo cuando salía del Astra, pero no lo sé. Vamos a ir fuera, y al siguiente edificio, a ver, oh, una nota, perfecto, a ver, abrimos ventana, abrimos ventana, ah, vaya, esta ventana ha estado trancada, jo, yo quería abrirla, vamos a encender la radio, nada especial aquí, solo libros viejos, ah, una estantería está muy sucia, no la han limpiado durante mucho tiempo, o no la han cuidado durante mucho tiempo, eh, ¿qué de qué?, a Glove, que es un, eh, sé que Glove puede ser, ah, guante, pero no creo que sea eso, ah, ni idea, no, no sé que puede ser, ah, un simple horno, y no ha sido usado, eh, mucho tiempo, la musiqueta esto te relaja, vamos a ver, ah, uh, sangre o suciedad, no puedo investigar eso, wow, ah, parece que alguien que se ha roto una ventana, escaleras abajo, ah, la ventana parece que ha sido rota desde fuera, ah, ¿quién ha podido hacer esto?, pues a lo mejor el tío que está afuera, que parece un tío, vamos, a mí me parece un tío, ah, ah, uy, la parte 1 no, la parte 1 la dejo para la segunda parte del gameplay, seguramente, ah, todo tipo de libros científicos, eh, ah, física y química, vale, a ver, ¿qué hay por aquí?, ah, estos libros son realmente viejos, ah, parece que el propietario no los ha, no los ha cuidado durante muchos años, ah, libros sobre artes marciales y defensa personal, uno de los libros tiene, ah, un título bastante divertido, como usar un paraguas como, como arma, ah, eso suena ridículo, bueno, pues a lo mejor te tienes que defender con un paraguas, ah, no lo sé, eh, si libros sobre, eh, la época de apareamiento de patos me ayudarán en mi investigación, seguro que lo hacen, ah, a ver, ¿quién no necesita saber cuándo se aparea un pato?, gracias, ah, muchas enciclopedias, vale, ah, historias de niños viajando, ah, ah, historias de niños viajando alrededor del mundo, ah, atrapando monstruos, ah, haciéndoles luchar entre ellos y coleccionando medallas, raro, eh, me parece haber una, una, una serie, una colección, una colección completa de libros sobre esto, referencia a Pokémon, muy buena referencia a Pokémon además, ah, libros sobre cultos paganos, nada interesante, ah, pues podría ser interesante porque esto tiene pinta de ser rollo demoníaco, ah, parece que hay una, un papel entre las, las escrituras, entre los libros, ah, es un dibujo de un raro demonio con tres cabezas y ocho patas de araña, ah, una de las cabezas es la cabeza de cal, que es una, que es cal, 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 ah, puede ser cat, de gato, es que puede ser cat, cat, no lo sé, ah, si alguien sabe, si alguien sabe si un animal puede ser cat, o sea, cal, c-a-l, que me lo diga, a mí me parece que es una c-a-t, de, así que voy a decir gato, ¿vale?, una cabeza de gato, otra de rana y otra de hombre, raro, vale, ah, tendríamos que salir a investigar quién ha roto la ventana, pero bueno, ah, todo tipo de libros sobre psicología, nada que necesita ahora mismo, ah, nada interesante aquí, solo en psicópedias y diccionarios, vale, otro libro por ahí, ah, Jack encontró estantería, no, eso no está bien, eh, Jack puso estantería donde estaba, a ver, ah, ah, un código, a ver, que hay una pequeña caja escondida detrás de los libros, parece que hay una, una combinación, o una combinación para, para abrirlos, no ha funcionado, normal, lo ha dejado como estaba, je, ah, libros sobre ocul, o, ocul, que, ah, algunas de estas enciclopedias son sobre culturas por todo el mundo, supongo que es libros sobre la sociedad, o sobre el mundo, o sobre las distintas sociedades que hay, las distintas culturas que hay en el mundo, ah, no lo sé, si alguien sabe que es eso, o, c, c, u, l, o, u, t, no lo sé, ah, ah, novelas de detectives, ah, esto es lo que estaba buscando, vale, ah, vamos a guardar, ¿cuánto llevo?, 28, pues lo voy a dejar aquí, si, si os parece, ah, porque me parece bastante, para el primer gameplay, introducción de historia, un poco de, misterio, je, y ya sabemos Loreley, a, Gavin, a, Anita, Jack y Oscar, y ya está, je, y las notas no sé para qué sirvieron, pero, espero que no sea como Slenderman, vale, no, no quiero encontrarme a alguien persiéndome cada dos por tres, así que espero que os haya gustado este, digamos, especial de Halloween, que no tenía previsto hacer esto, ya os lo he dicho, tenía previsto contaros una pequeña creepypasta, pero todavía no, parece que la que he encontrado yo todavía no está de todo completa, me faltan detalles, entonces, pues, dije, voy a buscar un juego guapo, que lo puedo hacer por partes, y encontré este, es muy bueno, o sea, ya lo habéis visto, está muy bien hecho, me está, me están empezando a dar escalofríos, a ver, la ventana, que entre aire, y no puedo acceder al teclado, a, ya os digo, creo que los controles son esos, si, si encuentro más controles, ya os diré abrir menú, que supongo que es alguna tecla de estas, que no sé cuál será, ah, pero bueno, espacio, enter, y x, esos son los controles básicos, y las flechas para moverte, claro está, pues eso, espero que os haya gustado, y que os divertáis, ya os he dicho, si veis este vídeo antes de Halloween, espero que tengáis un buen Halloween, si veis este vídeo en Halloween, espero que estéis pasando un buen Halloween, y si veis este vídeo después de Halloween, pues, espero que hayáis tenido un feliz Halloween, a, que os divertáis, y hasta la próxima.